¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas, mucho gusto de saludarlos, bienvenidas, bienvenidos a nuestra Humanidades TV en nuestro ciclo sobre la pregunta por la democracia. Estamos en el canal de la Universidad de Chile, estamos a través de la radio de la Universidad de Chile y de nuestras plataformas, por supuesto, de la Facultad de Filosofía y Humanidad de nuestra Universidad de Chile. Hoy día vamos a preocuparnos del tema de la democracia y la educación y particularmente en el proceso más bien en nuestro país. ¿Cómo han conversado estos dos conceptos? ¿Cómo se han desarrollado? Y para eso tenemos el gusto de compartir este ciclo de hoy con la doctora en Historia, especialista en temas de educación académica de nuestro Departamento de Estudios Pedagógicos, Leonora Reyes. Bienvenida, Leo. Mucho gusto y muchas gracias por aceptar esta conversación. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, Leo, partamos por lo básico. Estos dos conceptos que engloban cosas tan grandes como educación y democracia. ¿Cómo han conversado? ¿Cómo se han potenciado o despotenciado? ¿Cómo han peleado? ¿Cómo se han ayudado a lo largo del tiempo en nuestro país, fundamentalmente? Sí, hay que puntualizar algunas cosas, tal vez en este vínculo desde una perspectiva histórica sobre todo, ¿no? Cómo se han vinculado y cómo se han separado, cómo se han contradicho también. Una cosa esencial, yo creo, es verlo desde la perspectiva de cómo se han matrimoniado a través del derecho de la educación. Y el derecho de la educación como una instancia que ha tenido que ser conquistada para ser ampliada, fortalecida, consolidada, ¿no? Desde las luchas de los pueblos, ¿ya? O sea, la lucha de los pueblos por ampliar ese derecho a la educación. Yo creo que eso es algo esencial como para ver esta evolución que no siempre ha sido lineal, sino que ha sido interrumpida, ha tenido altos y bajos. Claro, porque es más que nada un ideal republicano, ¿no? Se supone que a través de la educación avanzan las sociedades, progresan, pero si lo vemos para el caso chileno y muchos países latinoamericanos, no vemos una evolución lineal, ¿no? Vemos un progreso en la ampliación de ese derecho hasta los años 70, 73, básicamente. Pero luego vemos como una contracción. Tanto así que pasamos de la paradoja, ¿no? De que desde el fortalecer la garantía de la provisión de educación a la ciudadanía chilena, pasamos a un aumento de la desigualdad producto de la educación desde el 73 en adelante. Entonces, creo que ese es el interés de volver a revisar ese vínculo que tú estás planteando. Y no es lo mismo escolaridad que educación, tengo la impresión, ¿no? Claro. Como conceptualmente, ¿no? Claro, eso es interesante verlo. Por eso lo marcaba como un ideal republicano cuando se ve al lado de democracia, ¿no? Pero claramente eso nos desliga de ver educación como una instancia que tiene que ver con el ser humano, ¿no? El ser humano en sociedad, tiene que ver con los vínculos que tú vas estableciendo con la comunidad y con el entorno, con la naturaleza también. Tiene que ver con cómo vas transmitiendo una forma de establecer la relación con el entorno, con el medio ambiente a las nuevas generaciones. A la vez tiene que ver con cómo vas acogiendo a las nuevas generaciones y qué proyectas como sujeto. Y eso trasciende el sistema escolar, evidentemente. Tiene que ver con las familias, tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con la crianza, tiene que ver con tantos elementos. Con muchísimo. Sin embargo, la escolaridad es un punto de base fundamental. ¿Y en nuestro país de qué época data los inicios de escolaridad obligatoria, que son primero los seis años de educación primaria que se llamaban aquello? Yo alcancé a estudiar en preparatoria, así que puedes recontarte lo que quieres y yo más o menos estaba por ahí. Esta es tan vasta la historia de cómo se va creando el sistema educacional chileno que a mí me gusta como sistematizarlo en relación a los hitos constitucionales. Creo que es muy útil como irlo separando en ese sentido a propósito de esta evolución contra acción, no también. Porque finalmente hemos tenido, bueno, pocas constituciones. Hemos tenido tres constituciones, además de los ensayos constitucionales que hubo al inicio post-independencia, revolución de la independencia, como se le ha llamado. Pero las constituciones, lo que vamos viendo es que del 1833 a la de 1925, lo que va ocurriendo es como ir consolidando los derechos, por ejemplo, a la educación en relación a su abarcabilidad, por ejemplo. Entonces, en la de 1833 tiene más que ver con estos derechos de primera generación, que son más bien pasivos, por decirlo. No tiene tanto que ver con atribuciones, sino más tiene que ver con, por ejemplo, derecho o libertades. Derecho a la libertad de enseñanza, por ejemplo. Ya, entonces, esa libertad de enseñanza viene del 1874, que es una reforma a la Constitución de 1833 y tiene que ver con la posibilidad de abrir establecimientos. Se estaba pensando sobre todo en la Iglesia Católica en ese momento. Y bueno, la Iglesia Católica como colaboradora del Estado para ir ampliando esta oferta de enseñanza básica, sobre todo básica, después se va ampliando a secundaria y luego universitaria. Entonces, ahí tenemos una primera etapa de construcción del sistema educativo que va a tener que ver con ir instalando cada vez más escuelas, cada vez más liceos, cada vez más universidades, pero en un contexto de profunda segregación. Una segregación a tal nivel que tú eras de uno o del otro, pero no podías traspasar del uno al otro. Entonces, habían dos educaciones primarias, dos educaciones secundarias, dos tipos de formación de profesores. Los profesores para el pueblo, que eran los normalistas, que vienen de la primera escuela normal de preceptores, que su única misión es educar al pueblo. Entonces, tampoco tenían que tener como mucho conocimiento de la ciencia, ni de las humanidades. Que no van a las universidades, esos profesores. No van a las universidades. Es una escuela específica, la normal. De hecho, hacen parte del circuito del sistema de educación primario. Y luego están los profesores que hacen clases en los liceos, pero que son los mismos profesores de la universidad. Por ejemplo, un ingeniero hacía clases de matemática en el liceo, en el Instituto Nacional, por decirte. O el abogado que hacía clase de lenguaje. Y los propósitos finales de cada uno de esos subsistemas eran muy distintos. O sea, uno se les preparaba para gobernar y otro se les preparaba para hacer mano de obra. Lo que va pasando a medida que nos vamos acercando el siglo XX, es que esa mano de obra comienza a ser cada vez más calificada. Entonces, comienzan a introducirse nuevos ramos, que comienzan a fortalecer esta educación primaria. Y vamos pasando a una constitución que va a velar por los derechos de segunda generación, que son más sociales, son más activos, si se quiere. Entonces, lo que vamos viendo es que se va garantizando, por ejemplo, el ejercicio del derecho a la educación. Entonces, a fines del siglo XIX, en 1860, se decreta la gratuidad para la instrucción primaria. Así es en 1860. Y en 1920 es la obligatoriedad. El 20 recién. Y la constitución del 25 va a recoger esas leyes y las va a decretar en su constitución. ¿Y va a ser el Estado el proveedor fundamental? ¿Va a ser la educación pública la base fundamental? En ambos el Estado es el proveedor, salvo que se va, insisto, fortaleciendo jurídicamente, normativamente, ese aseguramiento, esa garantía. Entonces, por ejemplo, en el 1833 se dice que es el gobierno el que garantiza. En 1995 va a decir de lleno el Estado. Y con todas estas leyes que son de obligatoriedad. O sea, nadie puede incumplir el precepto legal que es de darle cuatro años mínimo de escolaridad a todos los niños y niñas del país. Y estamos hablando de que estamos, a fines del siglo XIX, con tres cuartos de la población analfabeta. Casi un 90% de los niños entre 5 y 15 años no saben leer ni escribir. O sea, en ese contexto estamos. En un mundo muy rural, además. Un mundo muy rural. Donde las distancias son grandes, donde las escuelas son pocas. Claro. Y donde el lenguaje que prima es el lenguaje oral. Es el que Andrés Bello y Sarmiento quieren desechar completamente, aun cuando ellos tenían tensiones. Pero era el mundo bárbaro que había que erradicar, el de la oralidad. ¿Y cuándo empieza a forjarse una lógica más masiva, una incorporación más constante de nuevos establecimientos? O sea, una preocupación mucho más estricta por llevar la educación o la escolaridad, al menos, a más amplios sectores. Claro. Como decía al inicio, ¿no? Esto, efectivamente, hasta los años 70 es una progresión. Y una progresión a ratos muy lenta, ¿no? Después de la crisis económica del 29, en realidad tenemos que ver pasar casi 30, 35 años para ver ese espectacular aumento de cobertura de la matrícula primaria, secundaria y terciaria. Con Frei Montalva en los 60 y después Allende. Pero antes de eso, lo que tenemos, a pesar de esta obligatoriedad, son muy pocos recursos para echar a andar realmente un sistema que avance en la cobertura. Ahora, a mayor educación da la impresión de que hay más demanda también de quienes se van educando sobre el sistema, habría más democratización del sistema, uno podría suponer, y por lo tanto habría quienes no les gustaría mucho que esto pasara tampoco. Claro. O sea, lo que va pasando en el siglo XX es que este aumento de cobertura está orientado también como con el proyecto de sociedad que en ese momento hay, post-crisis económica. Lo que hay es como la refundación de un nuevo pacto social, se dice, después la cuestión social, ¿no? Donde entra la clase trabajadora en ese pacto, ¿ya? Con el Estado y con los empresarios, el Estado del bienestar, como se llama. Entonces, todo avanza hacia eso, la educación tiene que ir acompañando eso, ¿no? Y hay muchos grupos de la ciudadanía, estudiantes, magisterio, magisterio rural también específicamente, que va intentando resguardar la identidad de la escolarización rural, por ejemplo, que se alega, ¿no? Que no tiene que ser exactamente la misma urbana, que el campo, la ruralidad tiene una identidad particular y que tiene que ver con poder independizarse de los grandes latifundistas, capacitar al campesinado. Y para eso necesitamos profesores normales rurales con una capacitación específica, por ejemplo. Eso también tiene que ver con la democratización. Tiene que ver con cómo el magisterio va impugnando cuotas de poder de decisión en el currículum, en cómo hay que evaluar en el programa del sistema escolar en su conjunto, no sólo como reivindicaciones específicas ligadas a sus condiciones de trabajo, sino también en el proyecto de sociedad que se está construyendo en ese momento. Eso es muy importante en los programas de esa época. ¿Cómo en esos programas se refleja de alguna forma, o no se refleja, digamos, la pregunta de alguna forma, una vocación democrática o una vocación de ampliación de la democracia, de incorporar ciudadanos? Yo me acuerdo, me tocó vivir la reforma del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Orgullosamente te puedo decir que soy el primer séptimo. Pasé esta preparatoria séptimo, vamos quedando pocos de eso. Pero la carga de contenido, de educación cívica, de una concepción de la sociedad relativamente democrática o con peso democrático, era bien evidente. Yo no sé, ¿cómo se desarrolló eso y cómo avanzamos ahora? Después, claro, tú nos decías, el 73 hay un quiebre evidente y qué nos pasó después, digamos. Claro, o sea, la progresión de la cobertura va muy de la mano de la progresión de la incidencia de los actores sociales y su agencia en la construcción de este proyecto. El proyecto de educación pública no está exento de disputas al interior también, ¿no? Entonces, están desde los conservadores que para ellos la educación pública tenía que ser mucho más restrictiva, había que darle mucho más fuelle, ¿no es cierto?, a la educación privada. Entonces, ahí hay un rol para la educación pública. Pero también dentro de los que querían avanzar con la educación pública no estaban todos de acuerdo. Hay un ideal mucho más ilustrado, mucho más homogeneizante de lo que tiene que ser el rol de la educación pública en relación a que no aparezcan otros ideales para representar lo que es Chile, que es el emblema nacional, que son los valores patrios, que es el escudo, que es el ejército. Entonces, tenemos a finales del siglo XIX, por ejemplo, una ley que después se derogó, ¿no?, pero que en las escuelas públicas de hombres los niños tenían que salir a desfilar, a aprender a desfilar como los militares. Estamos hablando de niños de 8, 9, 10 años. Entonces, bueno, está ese proyecto nacionalista, disputando con grupos de la sociedad, movimiento obrero, entre ellos movimiento estudiantil, de que están pensando una forma de educación pública mucho más administrada por las comunidades educativas. Eso viene muy fuerte en los años 10, en los años 20, del siglo XX, donde hasta se llega a decretar una reforma, que es la famosa reforma del 28, donde el poder residía en las comunidades, los poderes de decisión del sistema escolar, el famoso decreto 7500, ¿no? Y es súper interesante y poco visibilizado dentro de la historia de la educación, pero es una reforma que incluso logró andar, digamos, durante nueve meses, durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, con el apoyo de la FOJ, de la Federación Obrera de Chile, que tenía sus propias escuelas andando, sus escuelas anarquistas, escuelas racionalistas, y el movimiento de maestros primarios, con el movimiento estudiantil de la FEJ. Apoyan esta forma de entender la educación pública, que finalmente va a ser reprimida, y después ya lo que se va a instalar es este proyecto más nacionalista, pero va a quedar reverberando esa corriente más descentralizante, más comunitaria, donde tempranamente se decía que, por ejemplo, hombres y mujeres tenían que educarse en un mismo espacio. La coeducación famosa, que ahora nos parece súper normal, pero en los años 20 era como bien revolucionario plantearlo para la educación media, por ejemplo, y ellos ya lo planteaban. Bueno, el Instituto Nacional pasó a ser coeducacional hace cuánto, 3, 4 años? Hace poquito, claro, pero ya vamos en retirada con los liceos monogénéricos. Pero ese es otro tema, porque también hay liceos monogénéricos que quieren seguir siendo así desde su estudiantado, lo está viendo así como el liceo 1. Oye, pero leo la, ya, se impone como un cierto modelo, ¿no?, que este modelo de una educación bastante centralizada, el Ministerio de Educación se hace cargo, las escuelas y liceos dependen finalmente del Ministerio de Educación, hay una educación privada, pagada, exclusivamente privada, que atiende a cuánto, al 5, 7% de la población? Sí, un poquito más entre el privado pagado y el privado subvencionado, porque no olvidemos que el privado subvencionado viene también desde el fin del siglo XIX, claro. Pero un grupo muy pequeño. Un grupo muy acotado, además, y más que nada vinculado a la Iglesia Católica. También hay por ahí otros intereses, pero están tan regulados, porque en el fondo no pueden pasarse de la legalidad, ¿no? Y la legalidad, entre otras cosas, es, por ejemplo, la normativa legal es examinar a los que egresan. Eso depende del Estado. Entonces, claro, por ejemplo, van habiendo libertades como usar libros de texto distintos al que establece el Estado. De hecho, eso se consagra en este acuerdo entre la Unidad Popular y el Partido Demócrata Cristiano, el acuerdo de garantías constitucionales del 71, ¿no? No, un poquito antes, el de garantías constitucionales para votar por Allende en el Congreso. Sí, eso, un poquito antes, claro. Pero es que sale publicado en el 71, pero sí, es como del 70, ¿no? Ese dice varias cosas sobre educación. Bueno, interesante, y es interesante ese revisarlo siempre, porque justo después todo eso se va a ir al basurero, digamos, pero ahí se consagra, con acuerdo de la democracia cristiana, de que el Estado tiene que velar por un sistema nacional de educación. Eso es bien interesante, porque es lo que perdemos después, esa idea de sistema nacional de educación, y es lo que se va a recuperar como idea en la propuesta de constitución del 2022. Pero en ese momento, claro, la democracia cristiana lo que quiere asegurar es ciertas libertades. Por ejemplo, se introduce esto de los libros de texto, que pueden haber varios de texto circulando, ¿no? Pero el Estado, finalmente, el que decide quién se gradúa, quién no, qué profesores son idóneos y quién no, y se consagra también un avance no menor en el aseguramiento en la educación terciaria, ¿no? Esto de como asegurar que todos y todas los jóvenes idóneos para entrar a la educación superior tienen que entrar. Hay que buscar los mecanismos como sea de que entren a la educación superior con la pura idoneidad, ¿no? Cuestión que cambió profundamente. Tenemos muchos estudiantes de educación superior, pero por otros caminos. Fíjate que ha volado el tiempo, Leo, pero 73 para adelante tenemos otra película. Tenemos otra película, sí, porque además de toda esta idea de derecho que queda supeditado a libertad de enseñanza, un derecho que más bien es de proteger una libertad que se le otorga a los padres, este deber de los padres de educar a sus hijos y en realidad lo que se busca es como cubrir y proteger eso, ¿no? También una forma de definir derecho a la educación que paradójicamente lo que va a hacer es ampliar progresivamente la cobertura de educación privada. En el fondo es la destrucción de la educación pública, ¿no? Porque todo este sistema que se instaura a partir del voucher, el voucher que incita a la competencia, como si estuvieran privado y público en igualdad de condiciones, pero en el fondo no parten de lo mismo. Entonces, como todo un espejismo, ¿no? Donde finalmente nos va a llevar a la precarización de la educación municipal, que a esa vez también son un montón como de hitos, ¿no? Que van generando una nueva máquina y que por lo tanto van a ir produciendo una nueva subjetividad. Yo creo que hablamos poco, a veces nos enfocamos mucho como en las transformaciones curriculares, financiamiento, administración y poco en lo que va articulando una suerte de pedagogía neoliberal, ¿no? En este marco de Estado subsidiario, donde lo que importa cada vez más es defender los derechos individuales, como la seguridad, la propiedad, y pasan a un segundo plano los derechos colectivos, como la salud, la misma educación, la vivienda, la previsión. Entonces, eso es lo que va avanzando poco a poco a medida de que vamos enseñando de que lo que importa es competir por los recursos en la escuela, los profesores tienen que competir por quién es mejor y hoy día tenemos toda una superclasificación de qué tipo de profesores hay en un mismo establecimiento, pero los niños y las niñas, ¿no? Y esto ya tiene que ver con cómo pasamos del Estado subsidiario a un Estado evaluador, que no es salirse del Estado subsidiario, pero comenzamos con este modelo, ¿no? Que pasa de la LOCE a la LEGE, la Ley General de Educación, que engrosa lo que es la endoprivatización y que implica lógicas de rendición de cuenta y de hipervigilancia y control, vamos a decir, al estudiantado. Y el estudiantado tiene que competir por las becas, por tener un mejor ranking, para después postular a la gratuidad, etc. Es toda una cadena de situaciones que tiene hoy día a los estudiantes, a nuestros propios estudiantes aquí en la universidad, vemos con graves problemas de salud mental. Yo converso mucho con ellos porque he tenido que derivar varios también al equipo de convivencia y que tenemos acá en la facultad y discutimos esto mucho por el carácter del curso que tengo que dar yo y tiene mucho que ver con eso, con la exigencia que las familias les van, la presión que desde chiquititos les van poniendo para que sean los mejores estudiantes, ¿no? Y puedan acceder a la Universidad de Chile, puedan acceder a las tradicionales. Este ingreso del mercado con tanta fuerza en el proceso te lleva a una suerte de darwinismo en los procesos educativos. El que sobrevive, sobrevive y el que se instala bien y el otro que desaparezca. Y ha sido un negocio muy potente también para algunos grupos, ¿no? Así es, porque esta idea, por ejemplo, de la libertad de enseñanza, donde se abren y se abren establecimientos sin mucho coto. Vamos a decir que ya las leyes del segundo gobierno de Bachelet pusieron algún atajo, ¿no? Sobre todo con esta ley de inclusión, de prohibir el lucro, la selección y el copago. Sí, eso limitó, pero no, ojo, no cambió, no transformó el modelo. Claro, ¿qué es lo que pasa en educación superior, no? Es decir, un estudiante no puede seguir pagando su deuda, un egresado o egresada, ¿no es cierto?, y lo asume el Estado. La gratuidad, que se supone que va a abordar al 60% de los estudiantes con más dificultades económicas, pero resulta que de ese 60% como el 30% excepta en el primer o segundo año de universidad. ¿Quién tiene que seguir asumiendo eso? El Estado. Entonces, por distintas maneras, tanto en el sistema escolar como en el sistema de educación superior, vamos viendo cómo el Estado termina pagándole recursos todo el tiempo subvencionando los proyectos intereses de privados, ¿ya? Entonces, ese es como el tema, ¿no? Que seguimos dando vuelta a la rueda, claro, hacemos como que vamos poniéndole bolitas al arbolito para que se vea más bonito y menos crudo, ¿no?, de cómo se veía en los años 80, pero seguimos con el mismo modelo de competencia por los recursos al interno. Y eso no nos lleva más que a profundizar la privatización y la precarización de la educación pública, por otro lado. Leonora Rey, se nos fue el tiempo y yo no me di ni cuenta con lo rápido que pasó, así que te queremos agradecer estos minutos, esta media horita de conversación. Un millón de gracias porque nos ayudó a entender mejor el fenómeno, este vínculo entre democracia y educación en nuestro proceso político nacional. Doctora en Historia, académica de nuestro Departamento de Estudios Pedagógicos, Leonora Rey, de nuevo un millón de gracias, un gusto. Gracias a ustedes. A compartir este tiempo. Y a ustedes, por supuesto, un millón de gracias por acompañarnos en este ciclo de la Pregunta por la Democracia. Ya nos reencontramos en unos días más. Gracias. 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 Gracias.